Fundamentalmente estuvimos analizando los líderes del CID en el Congreso de manera detallada cada uno de los puntos del nuevo acuerdo, estudiamos preciosamente, hicimos preguntas, revisamos en detalle todos los del nuevo acuerdo y yo creo que quedamos muy satisfechos y por supuesto eso nos da argumentos importantes para lo que viene en el debate en el Congreso. Doctor Rizcano, ¿cómo se va a desarrollar el debate ya en el Congreso de la República? Doctor Rizcano, ¿pasa por las dos cámaras los ocho debates que nos explica un poco de eso? El debate en el Congreso de la República se vive en dos, primero la refrendación y después la implementación. La refrendación, mañana después, he hecho el acuerdo, firmado el nuevo acuerdo entre las FARC y el gobierno, vamos a citar al Congreso a la una de la tarde. Ahí se va a presentar una proposición por parte de los líderes del CID, de toda la Alianza por la Paz. Entonces, esa proposición fundamentalmente que está basada en la reglamentación de la Ley Quinta va a citar a un debate de política pública el día martes a las nueve de la mañana donde vamos a estudiar los acuerdos de paz. Ese debate puede empezar el martes, puede terminar el miércoles, el jueves, no tiene tiempo, lo vamos a hacer amplio y suficiente, incluso invitando a líderes de la sociedad civil, del sí y del no. Y después de ese debate, pues se aprueba una proposición que es la refrendación. Si esto es positivo, una semana después vendrá la implementación, empezando por el proyecto de administración. Bueno, presidente, en directo para Cablenoticias. El primer proyecto de ley que vamos a debatir debe ser aprobada la refrendación en la implementación de ese proyecto de ley de administración, que es el que garantiza que los guerrilleros puedan estar en las zonas de ubicación. Presidente, en directo para Cablenoticias, ¿usted qué opina de lo que han dicho algunos congresistas del Centro Democrático que piensan revocar al Congreso de la República porque no representan a los del no en los acuerdos? Me parece que esa es la ley del embudo, siempre lo ancho para ellos y lo he hecho para nosotros. El plebiscito era muy malo hasta que lo ganaron, ahí dejó de ser malo. Ahora el Congreso era muy bueno mientras ellos eligieron, tienen el 20% del Congreso, pero ahora que el Congreso no les sirve, ahora muy malo. Esa práctica del Centro Democrático de destruir las instituciones.